Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de Pekakins, hermanitos, que tal va la vida Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal Y en esta ocasión chicos, nuevo episodio disponible Y es que ojito, que había visto una casa curiosa para visitar, a ver si la encontramos Creo que ya no estaba, creo que estaba la casa, ¿esta casa de quién es lo primero? Pero, ¿no sale el nombre del dueño de esta casa chicos? Si sale pero está tapado por el globo Eh, vale, no, había visto una casa que me había llamado mucho la atención para visitarla Pero creo que se ha ido, era la de Jonas G, creo que era otro youtuber, no lo sé El punto es que no he podido visitar su casa, pero bueno, vamos a visitar en este caso La casa de Exorcismo, que está por aquí en el server creo Vamos a revisar rápidamente si hay un signo en el server A ver, Exorcismo, sí, está, está en el desfile de mascotas Exorcismo ahora Vale, pero quiero visitar su casa, o sea, su casa Tiene que estar por aquí chicos, y no la veo A ver, vamos a ir casa por casa A ver que tal es su casa No, esta no es tampoco, no es, no es Esta tampoco, tampoco, tampoco No veo su casa chicos Estoy recorriendo todo el mapa de casas Pero es que no veo la casa de Exorcismo Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí No 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 Y no Vale, pues no está por la fila de aquí Tiene que estar por la fila de adentro entonces Pero es que es súper raro porque no la encuentro chicos Vale, a ver un momentillo A ver si es esta de aquí Felip, puede salirte de aquí Uy, que me había quedado atrapado en el árbol chicos No tiene sentido A ver, aquí no está mi casa Tomito No, es que no la veo chicos Para nada ¿Dónde está la casa de Exorcismo? ¿Cómo es posible que estamos en su server? Y no pueda ver su casa chicos ¿Será que si está la casa de Exorcismo? Yo supongo que sí, eh Yo supongo que está la casa de Exorcismo chicos Seguro, eh Porque ya he buscado casa por casa Y supongo yo que está la última Esta es la última que falta Así que nada Vamos a entrar a su casa chicos Supongo yo que es esta O sea, llamarme loco Pero creo que es esta la La casa de Exorcismo Porque es que he buscado nombre por nombre Y claro, como tiene el nombre tapado por un bug Sí, está la casa de Exorcismo chicos Esta es la casa de Exorcismo 100% ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Qué guapo todo chicos! Vamos a tomarnos una foto rápidamente con esto Que es una total locura O sea, ahí está Pikachu de fondo ¡Qué locura! O sea, impresionante Vale Vamos a guardar aquí la fotillo Vamos a compartir la foto Perfecto Y ha hecho un dino gigante también O sea, ha hecho a Pikachu Y ha hecho un dino gigante O sea, qué locura chicos Vale Ahí está, publicamos la fotillo De repente el anuncio Lo típico de la vida Perfecto Eh, PKXD Déjame salir de la app Por favor PKXD Déjame salir de la app No me deja chicos Eh, se ha buggeado No me lo puedo creer No le puedes buggear ahora PKXD Que estoy en la casa de Exorcismo Por favor No me lo creo No me lo podría llegar a creer Chicos De verdad Chicos Que se ha buggeado Hermanos PKXD No me hagas esto ahora No me lo creo chicos PKXD me está trolleando Yo creo que PKXD Chicos Me está trolleando Hermanitos No me está dejando chicos Hacérmela No me deja No me deja chicos Le doy atrás y no me deja Se ha buggeado PKXD Es que Claro, si me salgo Me saca de Vale, vale Creo que ya se ha arreglado Claro, o sea Si me salgo No, no se ha arreglado para nada Eh, si me salgo Me saca del server chicos Si me salgo Me saca del server Y eso No lo podemos permitir Eh, chicos No me lo creo hermanitos No me lo creo Que mala suerte Por favor Se ha quedado bugge Chicos Que mal Que mal Chicos Que mal Yo quería ver la casa Que claro Si me salgo Se va a petar el server No me va a dejar Volver a entrar F en el chat chicos No, no me deja salir de la app No me deja salir de la app chicos No me lo creo Alucidante Alucidante jugada Alucidante jugada No me deja chicos No me deja salir A ver si se arregla el pana o algo El panameño Chicos Que no me deja hermanos Que no me deja De verdad Lo digo en serio Que, que está pasando La fiesta de la locura chicos No me está dejando para nada Para nada chicos Es que no No me deja salir De la app Se ha buggeado Se ha buggeado No me deja No me deja chicos Buah Pues es que no me queda Más opción chicos De salir del juego Y volver a conectarme Lo malo es que ya Cuando me conecte No me voy a dejar Entrar al server ¿Por qué? Porque ya estará petado De gente Así que nada chicos Se ve en el chat No podemos entrar Por esa razón Básicamente Y porque está bugge Chicos Se ha buggeado Así que nada chicos Tendré que salirme Y nos vemos En un momento Chicos Ya estamos ingresando Nuevamente al juego Vamos a ver Si me deja conectar Al server Está la duda chicos Yo creo que no me dejará Por lo que digo Por lo que dije antes Porque ya estará petado De gente Y no me va a dejar entrar Si antes estaba Era porque entré De los primeros Pero ahora lo dudo Chicos Dudo completamente Que me deje Entrar al server Porque se ha buggeado Y ha pasado eso chicos Que mala suerte Vale A ver Lo voy a volver a intentar Aunque Pues eso no pierdo nada Pero bueno No sé ¿Qué le pasa a P.k.k.d Chicos? Que está como Está teniendo bastantes fallitas Sí, sí, sí Sí que está teniendo Bastantes fallitas Chicos Venga Vamos a visitar El exorcismo Rápidamente Vale A ver si me deja Incapaz No, ya sale error Chicos Ya sale error Y todo hermanos Ya sale error Y todo O sea Me parece Brutal Pero brutal No Lo siguiente Chicos Una locura Una locura Chicos De verdad lo digo No me deja No me deja Ya está petado Gente Pero bueno Hemos entrado a su casa Nos hemos tomado Por lo menos Una foto Que quedará Ahí al recuerdo A ver Supongo yo Que en próximas ocasiones Podremos intentarlo nuevamente Pero bueno Se ha hecho El intento Chicos Lo que digo Una total Locura Pero bueno Chicos Qué mala suerte De verdad Qué mala suerte Pero bueno Hemos jugado con él también Bueno si no han visto El vídeo anterior Pues lo recomiendo He jugado Desfilé mascotas Contra Exorcismo también Y poco más Y hemos entrado a su casa Pero lástima Que se ha buggeado PKXD Y no hemos podido Hacer nada más O sea Una total Locura Así que nada Chicos Dicho esto Me despido Espero que les haya Encantado un montón El episodio Recordad suscribiros Activar la campanita Seguirme en todas Las redes sociales Que están por allá Abajo en la descripción También importantísimo Chicos Seguirme en Instagram Que está por abajo En la descripción FelikinKing Que es una de las redes sociales Que va a sus Y poco más Ahora sí Dicho lo dicho Me despido Recuerda que yo soy Papi King Chao Chao